Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Discord RR, vamos a continuar haciendo ejercicios de Arrays, aquí en perseguir, y bueno este es uno que me mandaron, que bueno, lo vi interesante para hacer aquí en el canal, así que bueno, vamos a hacerlo, dice en un hospital se debe generar un reporte con los medicamentos de mayor consumo, en una jornada normal de trabajo, los siguientes medicamentos corresponden a recetarios que los pacientes deben comprar para poder iniciar su tratamiento, teniendo en cuenta un descuento especial si compras más de 10 unidades, entonces tenemos esa tablita, que eso yo ya lo he pasado digamos, yo lo voy a hacer con Arrays, como bien dice la sección, y bueno tenemos 4 medicamentos, cantidad de valor comercial y descuento cuando se opera ese 10%, ese 10 de unidades, ¿no? Y de acuerdo con el anterior reporte, dice el estudiante debe actualizar la información indicando al usuario qué valor debe cancelar, esto viene de Chile, cancelar es como cuánto debe pagar, el valor de descuento y la nueva cantidad del medicamento, bien, entonces, yo aquí, yo ya tengo el tema de los medicamentos, porque bueno, es algo muy tedioso y realmente es una tabla que digamos lo que he hecho es pasarlo, ¿no? Hemos puesto aquí medicamentos que son una cadena, tenemos las cantidades que son números, tenemos los precios que bueno, yo lo he puesto como real, pero bueno, no, está como entero, perdón, y luego tenemos los descuentos que sí son reales, ¿por qué pongo 0,1? Porque realmente para mí eso es un 10%, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Lo que vamos a hacer es pedir medicamentos y digamos es como ir comprando y al final lo que tenemos que decirle es pues cuánto te va a costar al final, esa es un poco la idea, por lo menos lo que a mí me comentaron. Bien, me voy a crear uno que se llame terminar, que se lo vamos a poner aquí, definir terminar como lógico, vale, esto le vamos a poner falso, debemos ponerle puntico. Bien, la cosa es, luego también vamos a poner el costo, o el total, vamos, que este total o este costo lo vamos a poner como real, ¿por qué? Porque como puede ser luego con descuentos y tal, pues puede ser real. Vale, vamos a poner aquí un repetir porque quiero hacerlo hasta que pase algo, ¿no? Ese pase algo le vamos a decir hasta que termina, hasta que yo le diga determinar. Esa es un poco la idea. Entonces, vamos a mostrar, voy a poner esto aquí mucho espacio, que se vea bien. Vamos a poner aquí escribir y vamos a poner elige un medicamento. Vale, y aquí vamos a poner, pues eso, para que pueda elegir un medicamento, que para eso vamos a hacer, vamos a poner el para, vamos a poner aquí elige, voy a poner aquí un cero, aquí voy a poner, realmente medicamentos serían cuatro, pero hay que poner hasta tres. Vale, yo sería poner número de medicamentos, pero bueno, como no hay un punto line aquí, digamos, pues lo vamos a poner así. Y bueno, aquí simplemente le voy a poner escribir y, vamos a ponerle ahí un espacio y vamos a poner medicamentos. Voy a ponerle ahí también porque si no, se me van a olvidar. Eso lo que haría es, básicamente, leer el medicamento. Vale, entonces, realmente nosotros no le vamos a escribir el nombre del medicamento. Nosotros lo que vamos a escribir es, digamos, el índice del medicamento. Entonces, le voy a poner aquí medicamento, que lo vamos a crear también nosotros, o índice medicamento, como lo queráis llamar. Le voy a poner como un entero también, le vamos a decir, esto sería un sí, entonces, le voy a decir, si medicamento es mayor, igual que cero, y medicamento es menor, igual que tres, entonces es que está bien. Si no, pues simplemente le digo que, que está mal, ¿no? Que tienes que meter otra cosa. Lo que haremos es pedir la cantidad, porque ahora tenemos que pedir una cantidad, en plan de indica la cantidad. Y entonces, claro, tenemos que tener una cosa en cuenta. Hay que comprobar de que exista, porque pensar que esto se va a estar haciendo constantemente, entonces, puede ser que vaya pidiendo 10, 10, 10, 10, 10, hasta que, digamos, terminas con las existencias. Esas cantidades del mismo medicamento, porque tienen el mismo índice, es decir, si cantidad, la que me pasan, es mayor que las cantidades que yo tengo, pues aquí yo le voy a decir que no puedes, no hay suficiente. No hay suficiente cantidad, vamos a decir. Y ahora también tenemos que tener en cuenta, en que si, perdona que ponga ahí, pero es la costumbre. Si la cantidad es mayor o igual que 10, entonces tenemos ese descuento, ¿vale? Que este sería, pues el costo es el costo más, y aquí tenemos sería la cantidad por el precio del medicamento, ¿vale? Por el descuento. Pero claro, el descuento, por ejemplo, si este fuera el primero, sería 1 menos esto. Cuidado, cuidado, no sería por 0,1, sino la diferencia. Es decir, para mí realmente el valor, el producto me está costando el 90%, si tengo un descuento del 10%. Entonces sería 1 menos descuentos de medicamento. Vale, y me falta el punto y coma. Y no sé si me falta, me falta, en caso de que no, pues sería exactamente igual, pero sin ese descuento. Es decir, sería esto y quitamos. Entonces, una vez hagamos eso, ponemos, escribir, el costo del medicamento es, y lo ponemos aquí. Que bueno, incluso hay que tener cuidado porque este costo lo vamos aumentando. Vamos a poner uno que se llame el costo y otro que le vamos a llamar de verdad total, ¿vale? Para ponerlo bien. Porque realmente una cosa es el costo actual y otro es por lo que tengamos, ¿no? Es decir, esto lo vamos a poner así. Y luego aquí en el total, pues le ponemos algo así como total más costo. Entonces sería, bueno, este total lo vamos a poner como real y aquí vamos a poner algo así como esto. Y costo es tanto, ¿vale? Que es lo que nos ha costado. Y vamos a decir algo así como quedan, pues, X medicamentos, ¿no? Vamos a poner medicamentos de, y ponemos ya que estamos, ya que podemos poner el nombre, ¿sabéis? Que tampoco sería una cosa muy complicada. Medicamento, y aquí, pues eso. Vamos a poner la cantidad. Cantidad, cantidad, medicamento, es igual, bueno, así, a cantidad, medicamento, menos cantidad, ¿vale? Esto es cantidad, perdón. Y aquí va. Vale, y aquí, pues ponemos este. Esto básicamente es para decirle, pues hay tanto. Y ya por último, para, digamos, saber si continuamos o no, pues le vamos a poner un escribir y le vamos a decir, ¿quieres terminar? Y le ponemos aquí un sí, no. Entonces, si, le vamos a poner aquí un clear respuesta. Vale, aquí vamos a poner que si es igual a esto, pues entonces terminar. Terminar sería verdadero. Vale, y aquí, pues al final vamos a poner el costo final es de, y ya por lo que sea. Vale, con esto en principio estaría. Vamos a hacer una pequeña prueba rápida, y aquí tenemos, por ejemplo, y le vamos a decir, bueno, pues dame del cero. Vale, ahí tenemos cantidad. Sabía yo que a algunos me iba a pasar. Cantidad. Por eso estoy probando, porque sé que se me iba a pasar. Vamos a poner el cero otra vez. Indica la cantidad. Vamos a poner, por ejemplo, 20. Dice, costo del medicamento es tanto. Vale, dice, quedan tal. Vale, pegaos que eso está bien. Y el costo del medicamento es esto. Fijaos que este, que tampoco he pedido mucho. Es esto. Fijaos que son muchos. He pedido también 20. Es decir, hay un porcentaje. Es decir, me está haciendo un descuento de tal. Vamos a hacer un pequeño cálculo rápido. Que esto sería. Es 14.200. Sería por 20. Y le aplicamos un descuento del 10%. Es decir, que esto sería por 0,9. Ahí lo tenemos. 250.600. Estos son que no son pesos, ¿vale? O sea, no os asustéis. Vale, entonces, seguiríamos. Bueno, he dicho terminar. Entonces, el coste es ese. Vamos a poner alguna prueba más. Por ejemplo, este. Hemos dicho, voy a ponerle 5. Tenemos eso, ¿no? Continuamos. Le pongo el 3. Le indico 5. Vale. Voy a ponerle que no. Realmente, si puedes cualquier cosa que no sea un MC. Puede ser lo que sea, ¿vale? Eso no pasa nada. Indica la cantidad. Vamos a ponerle 34. Y vamos a ponerle ya terminar. Entonces, fijaos. Ah, bueno. Claro, tiene que ser igual. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Vamos a ponerle, bueno. Vamos a ponerle uno más. Indica cantidad tal. Vale. Hay que ponérselo igual. Vale. Y aquí tenemos al final la suma total. Bien. Pues con esto estaría ya el ejercicio. Espero que os sea de ayuda. Y si tenéis cualquier ejercicio de este tipo, pues oye, me lo podéis mandar. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.